Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Este mediodía el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño Confirmó que un grupo armado y encapuchado Interceptó el autobús número 9596 de la empresa Transpaís Y se llevó a 19 pasajeros El funcionario señaló que de acuerdo con el conductor Los sujetos encapuchados llevaban una lista Con los nombres de las personas que se llevaron Lo que les hace suponer que se trata de algún grupo delictivo Que presta servicios para ayudar a pasar la frontera A los indocumentados y llevarlos a Estados Unidos Sin embargo, más allá de ello En Tamaulipas del 2006 y hasta mayo del 2018 Había aproximadamente 5.993 personas desaparecidas Lo que lo coloca como el estado con mayor número de casos en todo el país De acuerdo con la base de datos del Centro Nacional de Planeación Análisis de Información para el Combate de la Delincuencia A cargo de la Fiscalía General de la República Los perfiles de las personas que desaparecen son diversos Lo mismo empleados que estudiantes, elementos de las fuerzas del orden locales O incluso amas de casa e integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas En ese sentido, son los hombres los que más desaparecen Cuyos registros ascienden a 4.718 por 1.275 registros de mujeres Además de que unas 45 personas de Honduras, Estados Unidos, Guatemala o El Salvador Han desaparecido y las autoridades mexicanas han tenido registro de ello Cabe señalar que dichos datos se tienen de entre 2010 y 2015 Antes o después, no se tiene registro Líderes del exilio y de la oposición interna cubana Pidieron este viernes en una carta pública al presidente de Estados Unidos, Donald Trump Implementar plenamente una ley que permite demandar a compañías extranjeras Que usan bienes expropiados por la revolución Frente al monumento en homenaje a los veteranos de la invasión a Bahía Cochinos Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana Señaló que se trata de propiedades robadas Usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales, para beneficiarse Por su parte, el opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como Antúnez Instó a Trump a activar cuanto antes el título 3 de la ley Helms-Barton de 1996 Que permite estas acciones Expresarle la necesidad, lo importante que es la aplicación de la Helms-Barton En este caso del capítulo 3 Para oficiar la dictadura Y privar a ese régimen tiránico dictatorial De los fondos que tanto necesite y que tanto utiliza Para reprimir a su propio pueblo Siempre hemos dicho que en la medida De que el régimen castrista se debilita Más se fortalece la oposición Hay entre 200.000 y 300.000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses Que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas Como Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional José Martí de la Habana Cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros Se prevé que el gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril Una decisión sobre este título Cuando vence la actual suspensión de esta facultad Que se lleva realizando cada seis meses durante 23 años Trabajadores latinos denuncian que fueron tratados Como criminales por agentes de ICE Entraron encapuchados Les apuntaron con sus armas Y se los llevaron esposados de pies y de manos En una redada en un supermercado de San Diego Dicen que el operativo es parte de una campaña de persecución Francisco Cuevas habló con ellos Armados y amenazantes Así dicen los empleados del supermercado Sion De San Diego Que entraron los agentes de ICE Llegaron personas encapuchadas Llegaron estos agentes apuntando con pistolas Y gritándonos Durante el operativo 23 empleados fueron arrestados Dentro del supermercado Y tres más en sus casas Víctor Cava descansó ese día Pero no se salvó Los agentes lo arrestaron cuando llevaba a su hija a la escuela Y pues yo estaba espantado Porque mi niña se quedó llorando Y no sabía que fuera a pasar con ella El incidente ocurrió el 13 de febrero Las imágenes de oficiales acordonando el área Y recorriendo los pasillos del negocio Fueron captados Por Benjamín Prado Fueron amenazados ahora con una pistola Que salgan Y pues fueron detenidos Atados de manos y pies En San Diego han aumentado considerablemente Las auditorías Dejando decenas de arrestos Familias separadas Y un sentimiento de inseguridad entre muchos Nos sentimos tratados como si fuéramos Unos criminales ICE respondió a Noticias Telemundo Asegurando que los agentes están enfocados En llevar a la justicia a los empleadores Que violan la ley Y contratan personal ilegal Causando desventajas injustas A las compañías que cumplen También dijeron que estarán investigando Cualquier uso de fuerza excesiva Si esta existió Todos los arrestados Ahora enfrentan un proceso de deportación El empleador está bajo investigación Por contratar indocumentados Paralelamente también van en contra De los trabajadores Criminalizándolos Y esa es la gran preocupación Que tenemos nosotros ICE tiene planeados Doscientas sesenta auditorías En los próximos meses Tan solo aquí en el área de San Diego En San Diego, California Francisco Cuevas Noticias Telemundo Muy buenos días Mis queridos Ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy Miércoles trece De marzo de dos mil diecinueve Tengan una cordial bienvenida A este su espacio Y bueno pues No duden en seguirnos A través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través De la revista Delegaciones y más Y bueno pues En esta ocasión Ya estamos listos Con todo el poder De la frecuencia online Desde el sur De la Ciudad de México Y bueno pues Vamos a comenzar Con este bloque informativo No sin antes decirles Kualito Nali Buongiorno Good morning Baret Andubra Etubra Y bueno pues Vamos a comenzar Con lo que nos dicen Los principales diarios De México Y vamos a ver Que nos dice Reforma Ardecerlo en Prensa ONGs Desatan Balacera Intento de asalto En San Ángel In También apoyo Contundente Y divulgan Operación de red En favor del presidente También da Palazuelos Conferencia En la UNAM Eligen a Yasmín Esquivel Como nueva Ministra Y gana Pumas Adorados Va a semifinales También liderea A México En ciudades violentas Exhiben a consentidos Con Enrique Peña Nieto Por medicinas Reportan fallas En el servicio De Gmail Y dan 6 años De cárcel A ex tesorero De Vaticano También revelan Plagio De otros 25 En Tamaulipas Quieren igualar El número De 43 A que les suena Esto lamentablemente Dicen Amenaza De huelga Riesgo menor Walmart Arman Operativo Por violencia En Cancún Y detienen Alumnos De la FES Aragón Quiebra Geo Impacto De obligaciones Controlan 85% De incendio En Veracruz Renuncia Bellatina Alfonca Reverte el aeropuerto De Querétaro Aumento en tarifas Y ven a familia Michoacana Tras ataque fiscal La taquería Donde come Alex Lora Y bueno Vemos Ahí Unos riquísimos Un riquísimos tacos También Descarta Nuevo León Ir contra Reforma Antiaborto Acusan Complicidad De Instituto Nacional De Migración En secuestros Abaten a tres En Veracruz Aseguran Arsenal Y se burla Porque se burla También Alex Lora Dice Nos lleva a los arbolitos Esta taquería Ahí donde Estuvo El día de antier Promocionando Y siendo Anfitrión Dice El lado obscuro De Lagerfeld También Bueno pues Esto es lo que nos dice Lo suyo Es la Champions Y el encanto De Tania Ruiz Lo dice Reforma Vamos a ver también Que nos dice La prensa Le meten tres Revelan trailer Oficial De Light Action De Aladín Y se agarra Ten el House Challenge Podría ser El mejor reto Viral Y donde están Las fosas Clandestinas De la Ciudad De México Dice En Tláhuac Y en municipios Colindantes Del Estado De México Se debe Investigar Para corroborar La existencia De fosas Clandestinas Que están Relacionadas Con el cártel De Tláhuac Y es que Desde el 2017 Hubo manifestación De padres De familia Sobre la desaparición De al menos 64 jóvenes Que fueron levantados Por gente De Felipe Dicen Otro apuñalado Por su pareja Esta vez Ocurrió en Chiapas Y se incendia Un cerro En Huizquilucan Trabajadores De limpieza En el metro Piden Les paguen Su salario Peregrinos De Tenancingo Reciben apoyo De Coajimalpa En su camino También FGR Realiza acciones Para combatir La ciberviolencia Contra la mujer Y Por disputa De conductores Muere un niño De un balazo En el pecho También España A la cabeza Del mundo En la presencia De las mujeres En las instituciones Semar Localiza 31 laboratorios Clandestinos En Sinaloa Y mueren 15 Tras ataque armado En el bar De Guanajuato Ya había Habido 15 personas heridas Ahora son 15 Personas muertas Debido a este Terrible ataque Se suma El Museo Universo A la celebración Dice De la semana De la ciencia La semana Internacional Del cerebro 2019 Y vaya Que es una delicia Ir a ver El Museo Universo Que le han dado Muy muy poca difusión La UNAM La UNAM Tiene un gran Una gran infraestructura Y desgraciadamente TV UNAM Radio UNAM ¿No? Es de las pocas Que le dan difusión A la cultura A sus universos A sus propias universidades ¿No? Y bueno La jornada hoy Nos dice Designan a Yasmín Esquivel Mosa Como ministra De la corte Ante senadores Esquivel Mosa Promete imparcialidad Y justicia También tenemos Que Encuentran 26 cuerpos En fosas clandestinas De Mazatlán Estados Unidos Ordena retiro De personal diplomático En Caracas Parlamento De Gran Bretaña Rechaza por segunda vez Acuerdo del Brexit Más de 40 secuestrados En Tamaulipas Confirman Sinas Y se ampara Gerardo Sosa Por investigación A patronato De la UAE Advierte CTM A no Conflicto De interés De la Secretaría De Trabajo Entra en vigor La Ley de Educación Naval Reestructura Infonavit Créditos A más de 5.000 Deudores Empresas españolas Listas Para participar En el Tren Maya Crecieron 3.3% Ventas De minoristas En febrero Lo dice Antat Y sigue Plan de 2 Boca Recursos suficientes A Pemex Lo dice Andrés Manuel López Obrador La Fiscalía Venezolana Dice Investiga Guaidó Por sabotaje Eléctrico Se rinde 2.000 Yihadistas A Siria A la fuerza De kurdo Árabes Acción militar En Venezuela Sería inaceptable Oe En cuarentena 2.200 Migrantes Detenidos En Estados Unidos Por brote De paperas Estados Unidos Expande De evolución De migrantes De Centroamérica Pese a las resistencias De México Y México Protesta Pero acepta Decisión De Estados Unidos De regresar Migrantes Al país Y dos Extraños Compañeros De viaje También Encuentran Restos De mamuts En Tultepec Y presenta Gobierno De Andrés Manuel López Obrador Plan de Desarrollo Tehuantepec Invita Del Mazo A participar En talleres De salario Rosa Aún vincula Al líder Perredista Con el Cártel Santa Rosa De Lima Se buscan Recursos Privados Para mantener GP De México Shanebound Morena Propone Legislar El gas Pimienta Y la pistola Electroshock Proponen También Morena Premio Al mérito Para Rosario Barra Y detienen A seis Presuntos Miembros De la Unión Tepito María Candelaria Ochoa Es la nueva Titular Con Abin Dormir Lo suficiente Puede Retrasar El envejecimiento Hasta diez Años La marihuana Nos hace Mejores Madres Dice Jóvenes Canadienses Y en Quintana Roo La falta De cultura Cívica Dice Dueños De perros Provocan Enfermedades Y bueno Pues esto Es lo que Nos dice La jornada El día De hoy Vamos a ver Que nos Dice Excelsior Yasmina Es Yasmina Nueva Ministra De la Suprema Corte Y México Tiene 15 De las 50 Ciudades Más Violentas Del Mundo También Activistas Son acusados De matar A dos Animales En protestas Y aún No saben Cuándo Saldrá Silvia Piñal Del hospital Chivas Recibe Sensual Apoyo De Barboa Petrova Hoy La calidad Del aire Es regular En Aguascalientes Es regular En Mexicali Buena En Saltillo Buena En Chihuahua Y regular En la Ciudad De México También Tigres A semifinales De la Conca Champions Y Se desata Balacera Tras asalto A tienda Mac En San Ángel Palazolos Visita La Unam Y los Estudiantes Se ríen En las Redes Y Nehualpán Pone Xolos En semifinales De Copa MX También Filtran Conversación Entre exalcalde Y presunto Miembro Del CSRL Mantiene Gobierno De la Ciudad De México Suspendida Edificación De Memorial 19 De Septiembre Golpean Y roban Arma De cargo A Poli En el Peñón De Los Baños Incendio Forestal En Veracruz Controlado En Un 85% Muere Chafer De Carrosa Fúnebre Juegos Mecánicos Lo Impactaron Esto es lo que nos dice Excelsior El día de hoy Vamos a ver Que nos dice Hoy 24 horas El diario Sin límites Nos informa Dice Arrancón A Sedubi Dice Amitikan Y Faltan 47 Nadie Sabe Donde Están Ahora Son Migrantes Repartirá Amlo 200 Millones De Pesos De Forma Directa A La Gente Después De 41 Días Exigen Volver Traclases Debemos Apostar Por Una Europa Demócrata Ex Presidenta De Irlanda Astudillo Inaugura Primer Tramo De Carretera Copala Dice Copala Dice También CR7 Le da El Boleto A Cuartos De Final A La Juventus En Champions League Realidad Virtual Reemplazan Cirugías En Conejos Vivos Juez Decide Mantener Al Felipillo En La Cárcel Nueva Refinería Si va Gobierno Defiende Su Plan De Campaña Y Libra Esterlina Kyle Van Dice Levemente Tras derrota De Plan De Maya Para El Brexit Y España Analizará Propuestas De Estados Unidos Para Acoger Desertores Chavistas Difunden Llamada Entre Ex Alcalde De Cortázar Y Uno De Los Líderes Del Cártel De Santa Rosa De Lima También Asesinan A Miembro De La Comunidad Lésbico Gay En Ismo Es El Segundo En Un Mes Piden A Gobierno Federal Llevar A Corte Internacional Casos De Cinco Periodistas Violentados Expertos Peden Que La Obra En Tabasco Demore Hasta Diez Años Hacienda Difiere Y Advierte Que Dos Bocas Serán Detenidas También Combate Al Huachicol Entre Tareas De Militares Signa Atizapar Acuerdo Para Tratar A Pacientes Con Cáncer Revira Maduro Acusan A Oposición De Causar Apagón Y Controlan 85% De Incendio Forestal En Las Vigas Veracruz Proponen Que Mujeres Puedan Usar Rociadores Químicos Para Seguridad Y Trabajadores De Guam Ven Insuficientes Propuestas De Autoridades La Huelga Sigue Conoc Magregor Arrestado Por Cargos De Robo Criminal Ecatepec Nezatlan Epantla Y Gustavo Amadero Firman Convenio De Seguridad Tienen Que Incluir A Tlahuac Iztapalapa Coyoacán Y Tlalpan 100 Días De Coordinación Y Trabajo Conjunto Carlos Joaquín González Promueven Turismo Del Estado De México Con La Feria De La Magia Y Encanto Y Sin Preocupaciones Efecto Morena En Comicios De Baja California Lo Dice Vega Marín Reconstrucción Del PRI Con Fidelidad De Orígenes Dice Cisneros Y Si Quiero Ser Porque Sé Lo Que El Partido Necesita Alejandro Moreno Y Bueno Pues Esto Es Lo Que Nos Dice Hoy 24 Horas El Diario Sin Límites Vamos A ver Que Nos Dice El Servicio Meteorológico El Día De Quiero Decirles Que Vamos A Estar En La Mañanera Somos Híbridos No Somos Somos Youtubers Si Porque Entre comillas Youtubers Pero si Somos Periodistas Tal cual Si Tenemos Licenciatura A diferencia De Algunos Youtubers A Diferencia También De Algunos Comunicadores Que Están En Los Medios De Comunicación FIFIS Los Llamas Y Andrés Manuel López Obrador Somos Híbridos Pero No Por Eso Se De Hacer El Periodismo De Manera Veraz Y Profesional Y Tampoco Por Ser Youtubers Dejan De Emitir Opiniones De Manera Contundente Estaremos Allá Viendo Como Están En La Mañanera Y Bueno Frente Fío Número 44 La Décima Tormenta Invernal Ráfagas De Vientos Superiores A 90 Km Por Hora En Chihuahua Y Durango Mayores A 70 Km En Coahuila Nuevo León Isaac Posiblemente Formación De Tolvaneras Torbellinos O Tornados En Chihuahua Y Coahuila Y Bueno Pues El día De Hoy También En Las Próximas Tres Horas Se Prevén Chubascos Caída De Nieve Y Agua Nieve En El Noroeste De México También Se Prevé Tiempo Severo En Las Próximas Horas Así Como Chubascos Y Caída De Nieve Hoy Tendremos Lluvias Con posible Actividad Eléctrica Y Granizo Muy Fuertes En Coahuila Durango Y Sinaloa Fuertes En Sonora Chihuahua Intervalos De Chubascos En Baja California Sur Baja California Norte Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Chiapas Veracruz Oaxaca Y Puebla También Vamos a Tener Potencial De Las Condiciones Dinámicas Y Térmicas Para Una Nueva Tormenta Invernal El En Rojo Nuestro Semáforo Térmico El Día De Hoy También Déjenme Comentarles Que Va a Haber Posible Caída De Nieve Y Agua Nieve En Zonas Serranas De Baja California Sonora Chihuahua Y Durango Y Bueno Pues También Hoy El Clima En La Ciudad De México Hoy Tenemos 14 Grados Centígrados En Estos Momentos Son Vamos A Tener 28 Grados Centígrados Durante El Día Como Temperatura Máxima 11 Grados Centígrados Durante La Noche Una Sensación Térmica En Estos Momentos De 13 Grados Centígrados Tendremos Hilo Despejado Con Intervalos Nubosos También Bueno Pues Hoy Si La Luna Estará La Luna Creciente Iluminada En Un 42 Punto 72 Por Ciento Hilo Despejado Ráfagas De Viento De 18 39 Kilómetros Por Hora Para Mañana Jueves Tendremos 30 Grados Centígrados Y 10 Grados Centígrados Como Temperatura Máxima Y Bueno Pues Esto Lo Que Nos Dice El Servicio Meteorológico Nacional Vamos A ver Que Nos Dice City Panamex El Día De Hoy El Mercado De Divisas Oye En El Dólar Se Compra 18 Pesos Con 80 Centavos Está Está La Venta En 19 Pesos Con 65 Centavos 20 Centavos Menos Que El Día De Ayer En Europa Tendremos Que El Dólar Se Compra En El Euro En 21 Pesos Con 80 Centavos Está La Venta En Bancos Capitalinos En 21 Pesos Con 84 Centavos 4 Centavos De Diferencia Solamente Mientras Tanto El Dow Jones Encuentra La Baja En 0.37 Por Cento Allá En Nueva York Y Bueno Pues Esto Es Todo El Día De Hoy Vamos A ver Nada Más Que Nos Dice El Servicio Meteor El Servicio Sismológico Nacional Vamos A ver Cómo Está Los Sismos El Día De Hoy Que Bueno Déjenme Comentarles También Que Tenemos Un Sismo De 4.2 Con Epicentro En el Noreste De Matías Romero Oaxaca También Tenemos Eso Fue A las A la 1.13 50 De la Mañana También Tenemos Otro De 3.5 En Acapulco Guerrero Otro De 3.2 En Ometepec Guerrero 3 3.5 En Coyuca Benítez También Guerrero 3 Tenemos 3.3 En Guerrero 3.5 En Casimiro Jalisco Y Bueno También En 3.7 En Chiapas Otro De 3.8 En Jalisco Estamos En Jalisco Chiapas Guerrero Y Oaxaca Así Tenemos La Actividad Sísmica Del Día De Hoy Don Goyo Hoy Está Un Popocatépetl Tuvo 53 Exhalaciones Cero Explosiones Un Sismo Y 341 Minutos De Tremor El Semáforo Se Encuentra En Amarillo Fase 2 Todavía Y Bueno Pues También Esto Es Lo Que Nos Dice Hoy Pues El Servicio Sismológico Protección Civil También Así Es Que Bueno Pues Hasta Aquí Dejamos El Programa Pásela Muy Muy Bien Mi nombre Es Teresa Salazar Recuerden Que En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia Pásela Bien Vamos A andar Por Allá Checando A los Chicos Youtubers Y Mandándoles Un Saludo Allá A todos A La Tenemos Amigos En La Prensa Fifi Así Es Que Bueno Les Mandamos Un Beso Y Un Abrazo A todos Recuerden Estaremos Allá Viendo Pues Cómo Se Da Esta Situación De Los Youtubers Todos Estamos Buscando Y Haciendo Camino Como Dicen Picando Piedra Todos Tanto La Prensa Normal Como La Prensa De Alguna Forma Independiente Y Creo Que Tan Valioso Es Una Opinión Como Valiosa Es La El Trabajo También De La Prensa Ya Tradicional Que Ya Tiene Escuela También Y Bueno Déjenme Comentarles Que Lo Más Importante Es El Respeto Entre Ambos Sectores Cada Uno Tiene Su Estilo Cada Uno Y Todos Empezamos De Cero Fallando Cometiendo Errores O Cometiendo Muy Buenos Aciertos Y Todos Todos Hacía Esta Sabludowsky Los Los Grandes Personajes Del Mundo Periodístico De México Todos Comenzamos O Comenzaron De Ceros Entonces Hay que Retomar Hay que Recordar Esto Y Es Lo Que Vamos A Comentar Allá Todos Comenzamos De Cero Y Todos Tenemos Derecho A Estar De Alguna Forma Acreditados Y Más Cuando Ya Es Un Trabajo De Todos Los Días Entonces Páse La Bien Le Un Beso Y Un Abrazo A Toda La Gente Que Tiene También Este Su Onomástico El Día De Hoy Pásesela Bien Les Dejamos Las Mañanitas También Así Es Que Pórtese Bien Nos Vemos El Día De Mañana En La Fresca Y Perfumada Mañanita De Tu Santo Recibe Mi Bien Amada La Dulzura De Mi Canto En Contrarás En Tu Reja Un Fresco Ramo De Flores Que Mi Corazón Te Deja Chinita De Mis Amores Estas Son Las Mañanitas Que Cantaba El Rey David A Las Muchachas Bonitas Se Las Cantamos Aquí Si Si el Sereno De La Esquina Me Quisiera Hacer Favor De Apagar Su Linternita Mientras Mientras Que Pasa Mi Amor Despierta Mi Bien Despierta Mira Que Ya Amaneció Ya Los Pajarillos Cantan Cantan La Luna Dios Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Encienda su linternita que ya ha pasado de amor Amapolita dorada de los llanos de tepí Si no estás enamorada, enamorate de mí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Periodismo independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo independiente Estamos haciendo historia